Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio. Ángeles protectores y grahueste de maestros ascendidos, flameen, en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual, nada que sea creación humana, puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso, la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda la descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio, vuestros seres, conciencias avanzando y transformando a todo nivel, la energía y el amor. Os encontráis en un tiempo sagrado de gran avance y expansión y esa gran transformación implica prestar gran atención también al cuerpo físico, al campo áurico, al cuerpo emocional y mental. Entonces, os recomendamos pasar algún tiempo a solas en la naturaleza, meditando sobre vuestros deseos e intenciones. Pedir ayuda a vuestros seres de luz para alcanzar un análisis positivo. Vuestras vidas han estado movidas, caóticas a través de los cambios que habéis elegido realizar en los últimos tiempos. Y necesitáis ofrendar un tiempo a vuestros seres en un lugar de tranquilidad natural. Es hora de que paséis tiempo a solas en la naturaleza, aunque solo sea por un periodo breve. No necesitáis el permiso de los demás para cuidar de vuestra alma. Simplemente planificad vuestra estancia y luego cumplid con lo planeado. Una vez os encontréis a solas con vuestro ser en la naturaleza, dejad que vuestra mente decida a dónde queréis. Observad vuestros pensamientos y sentimientos y si lo deseáis, escribidlos. Y continuad en silencio. Después de un rato dirigíos a vuestro ser interior, a nosotros que os rodeamos. Y pedidnos que os limpiemos a nivel de vuestro cuerpo, vuestra aura, de todo el estrés que podéis haber absorbido a lo largo de este tiempo, luego meditad y orad sobre vuestros deseos e intenciones. El poder de la naturaleza amplifica vuestras plegarias y os sentiréis como nuevo cuando volváis a casa, es un ejercicio que debéis llevar a cabo frecuentemente para que de esta manera sea posible mantener un equilibrio a nivel de vuestro cuerpo físico y vuestros cuerpos energéticos. Dios, soy una conciencia, angélica y mi misión desde planos superiores corresponde a la elevación de las frecuencias y a la ofrenda de información que se aplique a vuestras vidas. Mi nombre en vuestro plano. Gabriel. Dejo una vibración blanca en vuestros cuerpos físicos y campos áuricos, ofrendando claridad y elevación vibracional para vuestros seres, activando la conciencia y reactivando vuestros dones y talentos. Ahora es merecer retirarse. Gracias. Gracias. Gracias.